De Bravo.com Un vagabundo más entre su reino Intente dejar la ruina atrás y disfrutar lo bello Mi vida cambió joder, yo también con ella y por mis huevos hoy Me levanto y gano esa batalla, por mi nada, por mis compañeros Mato y muero, por los que quiero pero no llegué a conocer Como mis abuelos, como a tu forma de ser Como mis ganas de comerme el mundo y no poder Aunque creas que no papa hago lo que puedo Aunque no nos veamos y solo discutamos Tú me enseñasteis a ser un hombre y eso hago Tú me apreciabas joder ahora parece que solo la cago Parece que no haga nada bien Cambié la forma de comportarme y no de ver Por eso miro, callo y asimilo, men Si me jodiste es tranqui, sin prisa al doble yo te joderé El tiempo premia, también castiga pa' muchos A mí me jodió, cinco años contra la pared Llevo pegándome con la regla en los dedos Sin dejarme juntarme con los demás Y sin ver el requeo Ay princesa, cuántos lujos yo te hubiese dado Ni chofer ni casita en el lago Nada material pero si al día tres orgasmos Y acerca al lado de esas te sientas como un astro Dicen joder Fabián como has cambiado El tiempo me hizo antisocial Tronca, soy un tipo raro Aunque cuide y llame a los que tenga al lado Van a comer de mi pollo y plomo Los que no estén de mi bando No me gusta salir de fiestas, ¿sabes? Todo lleno de putas superficiales Todo lleno de niñas creyendo ser mayores Y maromos que no saben hablar más que de sus bíceps Mete el dedo en la herida, haz que sangre Ya dicen respira libre mientras intoxican el aire Así que tronco espabila que a salvo no está nadie Haz tu van y cuida siempre de tu madre Mete el dedo en la herida, haz que sangre Te dicen respira libre mientras intoxican el aire Así que tronco espabila que a salvo no está nadie Haz tu van y cuida siempre de tu madre Así que tronco espabila que a salvo no está nadie ¡Gracias! 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 Él es quien creó para vosotros la muerte, la vida, para probaros quién de vosotros es el que mejor actúa. De modo que el creador de la muerte es Dios, y de la vida es Dios. Y todo lo que proviene de Dios es sabio, es bueno, por su esencia. Por lo tanto la muerte no es intrínsecamente mala. Y eso es importante porque el ser humano, digamos, en general tiende a rechazarla. Mierda, otra vez hasta las pantas, otra vez la cagaste Fabián. Hoy las flores se marchitan por mis musas, fui de ponerte caliente, no excusas. Tanto que me prometiste, tampoco quediste. Yo tan calma y tú tan desastre. Tú que un día conseguiste alterar la percepción de mis colores sin tocarme ni un poquito el contraste. Saldremos de aquí, lo juro, bro. Los niños ya no cazan mariposas. Están llorando en un rincón por cómo están las cosas. ¿Por qué a papá la han echado de la empresa? ¿Por qué será que corres primo y nunca llegas la felicidad inalcanzable como las estrellas? Los cuervos de luto por mis penas se posan en mis hombros mientras lloran y leen mis poemas. Sácame la sonrisa de dentro, que yo lo he intentado y no hay manera. Ni con drogas, ni con pibas, ni con nada mis nervios se sacian. Devuélveme al útero, esto no es lo que esperaba. Mi vida es como un puto lunes. Un lunes del peor diciembre, eso parece. Por aquí todos se las dan de humildes que les jodan. Ellos viven en un puto martes 13, que se pudran entre rabia como se merecen. Maduramos cuando nos dimos cuenta de todo. Que papá ocurría como un puto loco para que en la mesa no cafa tu puto plato. Es así. Dame calma, quiero verlo de otro modo. Mis ojeras te revelan lo mal que va todo. ¿Para qué preguntas, coño, quieres hacerme más daño? Tienen miedo porque el mudo está gritando. Aunque esta vez no haya visto demasiado. Por lo tanto, la realidad de la muerte no es intrínsecamente algo malo. A pesar de que en otras tradiciones, incluso en otras tradiciones religiosas, la muerte es un castigo. Alguna interpretación del cristianismo de la muerte como, y en el judaísmo de la muerte como un castigo. Que a raíz del pecado original, Dios le influye a los hombres. Y en esta concepción sostienen que Jesús, por intentar resucitar, habría vencido la muerte. Y esta connotación negativa de la muerte no existe en el Islam. En el Islam la muerte viene de Dios y la muerte es una bendición. Gracias. 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 Tecid. Gracias. Gracias. De momento todo va bien No sé cuidarme y eso es triste No duermo desde que te fuiste Me estoy drogando desde que no estás Dame a la cena, quiero verlo desde otro contraste Y así seguimos intentando hacerlo recto Aunque otros caminos siempre sean los correctos En mi cumpleaños ve las fúnebres, no estoy contento Celebra tú que te queda menos pa' estar muerto Tú a veinte uñas diciendo a todo que sí Aunque lo que te diga no sea del todo cierto Porque soy un mierdas casi desde que nací No me aprecio en mí como hacerlo contigo cielo Paredes, muebles rotos por el mono Estoy fumándome los sueños que tuve de enano Y que a pesar de todo no se han cumplido en veinte años Hay alguien ahí arriba que baje y le eche huevos Ey, el río lleva agua De momento todo va bien La fluente de tus piernas buceo en él Manos arriba si estás vivo, si no también Ey, el río lleva sangre De momento todo va mal La fluente del demonio buceo en él Manos arriba solo si estás muerto, men Solo si estás muerto, men Solo si estás muerto, men Una vez que decido ni marcha atrás El gato no deja de aullar El sapo ya no besa a la princesa Está con otra que le respeta y no lo obliga a cambiar Ey, que quieres de mí en serio, yo no quiero nada Dame calma rama y una chica bella Que lo que no me aprecio yo la haga ella Dime dónde firmo pa' intercambiártelo por mi alma Son letras, mi vida en ellas Antes mato que mentir cuando escribo, ¿sabes? Porque escribo por mí Y si me mientes a mí Y yo tengo amor propio No como esos son normales Hey, el río lleva agua De momento todo va bien La fluente de tus piernas buceo en él Manos arriba si estás vivo, si no también Hey, el río lleva sangre De momento todo va mal La fluente del demonio buceo en él Manos arriba solo si estás muerto, men Solo si estás muerto, men En esas líneas se muerto, men En esas líneas se muerto, men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí descorchamos botellas en las derrotas Y somos perdedores natos, no se nos nota Lo digo por no ser feliz y seguir sonriendo Están buscando en mi rap una anécdota Solo sudo cuando estoy entre su escote Empecé a drogarme y dejó de gustarme el deporte Aún así no me toques las pelotas Que puedo decirte Que no te haya dicho ya No voy a explicarte Ya lo hice y sé que nunca me entenderás Ya no me veo en los espejos Ni cuando fuera no soy la cara en tu reflejo Ni me llamas Kari ya desde hace lejos Ojo por los frutos de los cielos Soy como la cara de la viuda en el velorio O como amor oportunista en tanatorios Pídenme motivos, tengo varios Sombras me recitan, poemas en acario Mami, te estoy pidiendo un intercubio Me voy como vine, ya no soy tuyo Haciendo de mi capa un sallo Porque tú le has puesto mi capa un capullo Luz solar en el CO2 Conozco gente y los hago sentir incómodos Transmito el frío, el odio, la apatía Me arranco la lengua y la tiro a la gría Transmito el frío, el odio, la apatía La unidad, cuestas, manifas y canciones protestas La guerra gira pero la mierda es la misma Los carteles y los cánticos no bastan Están engañados por lo que alcanza la pista En esta, la ecuación la suma reza Se evapora sin dejar señal ni pista Vila, ansiedad en sus pupilas Hilo de mis penas, promesas llenas de estigmas Misa, víctalas cantan penurias Quemado por el sol y ahogado por la lluvia Ni Buda, ni Cristo, ni Ana Y ahora reflexionar, no hay nada en el más allá Echando leña al fuego a ver si estalla Sigo sin plan B por si esto falla Hablas de verdad pero luego te la callas Dime dónde estás cuando tiro la toalla Capo hasta si ya no hay nada No voy a apuntar mi última bala Voy con el alma directa pa' la morgue Las cruces a la espalda y con la mirada en sangre Las cruces a la espalda y con la mirada en sangre Sigo sin plan B por si esto falla por la mirada en sangre Sigo sin plan B por si esto falla por la mirada en sangre Buscando mi pan, dónde están mis ganas Tengo algo pa' ti, sácame de aquí, lo verás Solo me queda en venta el alma por tres monedas El corazón se lo llevaron gratis esas perras Estoy haciendo lo que puedo, mamá Te lo prometo Las noches ya no son para soñar Me las paso, quemando rama y comiendo mil coco Llorando al escribir, no escribiendo Por ser real Si no lo entiendes me la suda que me escuches Vete a escuchar a otros que en sus bolos regalan peluches Ahora apesta mi rap, qué casualidad Justo después de no salir en tu CD Mira a mis hermanos, sé lo que les pasa Pero callamos y barremos hacia casa Guardamos las penas en un cajón Ya las sacaremos ante Dios cuando acabe esta farsa Para pedir lo que es nuestro, para que nos devuelvan los años de trabajo Y si no es así, a hostias de nuevo Total, llevamos así media vida aquí abajo Ya palpando el presente, vendiendo mi pasado al gas con verte Convierto el drama en arte, imperio familiar como los Rockefeller Yo y mis hermanos somos de la misma sangre Echándole un par de, como mi padre Con catorce ya currando de botones Oh, como mi madre Estudiando toda la vida pa' probar unas putas oposiciones Esos reales no agradecen ni su cama Un problema al día y ahora si abro la ventana Rodeado de los mejores en mi clan, en mi fan Dedicado a mis hermanos, veintiún gramos en la zona Hago tributos a colegas en mis temas Sin ellos celdrarme las sudas enteras Escribir la excusa, bailarme de los demás Grabar, justificar y la pillar unas litronas Ah, mil novecientos noventa Mi año es del caballo, así que sabes la apuesta Nocturna, traviata, pavarote y mi habita No es un norma si por mi sueño es despierta La cabeza en otra cosa, la mirada en las baldosas Y el cuerpo fuera de casa Que hace moja metida en mi sopa Que hace lluvia metida en mi casa Aparte de prosa, vaya estena tan triste y tan casposa Hostia, es un pozo en mi copa Dios que chungo, debe ser que no difícil Debe ver como tu mundo El borracho de turno Y mis alas manchadas de bourbon Tirado como una colilla, triste y moribundo No es lo que estoy diciendo Es lo que tú interpretes Cuando tengo por el cuello el agua del retrete Cuando tengo por el cráneo solo pájaros y liebres Si me quieres así bien, si no, pues vete Si te apetece Ay, si supieras lo que no sé yo y me lo enseñaras Ay, si dejaras lo que tienes que hacer pa' mañana Me levanto a zumbando pensando que me llamabas Pero era el puto cartero con noticias muy malas Y de vuelta a la cama, cambié mi trayectoria Me fui a pintar una bonita línea divisoria Es la sinopsis de mi historia en cada puta letra Por si me fallan las piernas o la memoria Mírame a los ojos, son los que crían cuervos Arregle el corazón, pero nunca la dio como el nuevo Lo olvidé, o al menos eso creo Deja atrás historias de crío que enterren muy dentro Y se oyen ecos, no quiero saber qué dicen Podremos tapar heridas, más no cicatrices A veces, tengo momentos felices Pero es quedarme en vela y de vuelta al mismo vórtice Tan triste, como encontrar de nuevo al amor Y no poderla hacerle hueco por miedo al dolor Andé, con pies de plomo sobre su colchón Le miré a los ojos y le dije Lo siento, pero yo no Dicen que la decepción te vuelve fuerte Debo ser inmortal, haber perdido algo importante La puta pieza clave del puzzle Porque hace un tiempo que me busco Pero no logro encontrarme Que me escuches Que estoy a tan solo un paso Llevo años con la gota A punto de colmar el vaso Y estoy harto, te lo juro Más no puedo No me queda agua con la que seguir lavándome las manos La coraza acabo reventando Más de dentro a fuera En silencio Gritamos pa' que nadie oyere Y cada uno Carga su cruz y sus problemas Hasta acabar con ellos O al menos esa es la idea O al menos esa es la idea Puta idea Sobrevive hijo de puta Sobrevive como puedas Javier Real, primo J. Martínez Mi hermano Fabián le puso el ritmo A la mierda que llevo por vida Por esa puta que quiso joderme los días Porque ahí fuera hay cabrones Que quieren ver mi ruina Estoy perdiendo el tiempo mami No prometan nada Yo quiero salir de aquí Es por mis nervios que dejé de ser feliz De comer tu coño no me puedo arrepentir Echar de menos lo que no pudo ser Intentarlo y caer Pensar mañana tal vez Chicos de calle Hablan de calle porque la conocen Saben que la ruina de ropa cara se viste Hoy que amanece tan nublado como ayer Apareces pa' decirme que te voy a perder Pensando que me voy a matar Por no poderte joder No piso tal ego por tus labios de Chanel Me perdí a las estrellas y yo sin un pavo Bolsillo vacío es lo que acostumbro Quisiera que tu mano subiera a otro mundo Pero puta sea mi suerte No cumplo mis sueños Perdí placeres de la vida Una mamá que llora por verme bien Barranqué la piel así no causas las heridas Ya no chupas de mi polla También no es para las nocivas Sigo andando como puedo Aunque pongan piedras no es mi culpa si tropiezo Me tachan de Dios y no recibo rezos No puedo con mis días como poder con los vuestros ¿Cómo? Ah, mi angustia sigue y no se va Ah, hada me echa del paraíso a Eva En este cielo hay problemas, no hay estrellas Y vas jodido si contra ellos te estrellas Tantas cosas que me prometiste tronca Creo polémica, mi cráneo es tan de bronca El parque está vacío si no están mis compas Mi cora como mersuga lleno de dunas Yo no reparto el pan, pago el pato Por la gracia de la vida de joder más ratos He de lamerme mis heridas como un perro viejo He sido un cachorro astuto, falto de cariño Quizás por eso lloro a veces Quizás tengas ahí el porqué de mis canciones Quizás este Romeo ya no te merece Mi primera Julieta mató ilusiones Y ya solo el odio crece Y te lo juro primo que no lo he sembrado Tengo de una familia humilde, estoy bien educado Al final yo mismo soy el que se ha desterrado Estoy rellenando mi letra pero siempre acabo ahorcado Menospreciando al miedo por tener tanto Más fe tiene un ciego sin haber visto a los santos Y yo, sentado a la derecha del diablo Defiendo mi alma pa' sacar lo que me canto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos muertos casi. Solo sé que me ato a esa puta mujer. Cada vez estoy más loco. Cúrame la herida, no la hagas más grande. Por las promesas que me hiciste cumplir o por todos esos recuerdos que se quedaron en baile. Que no volé pero pude saborear el aire. Que no soñé pero estaba en un sueño. El de acariciar tu piel y el de comer tu coño. Los niños son más libres que nadie, joder. Están planeando conquistar el mundo con aviones de papel. Y por eso estoy tan seguro. Que dejé de ser feliz cuando me dio por ser maduro. Cuando dejé de jugar y correr en el parque. Y pasé a jugar en sus sábanas para correrme en su ombligo. ¿Cómo ser bueno cuando estás lleno de odio? Yo ya muerto pero solo lo vieron mis folios. Estoy volviendo a casa con sangre en el puño y sin ti. Ármelada y ti porque tú dijiste adiós. Ahora, ahora estoy solo con Dios. Arrepintiéndome y bebiendo de más. Jodiéndome en esquemas. Ya no sé si fumo mucho o poco. Solo sé que estoy haciendo a mi camello rico. Solo sé que me ato a esa puta cuerda. Y desde ahí cada vez estoy más loco. Solo sé que de mí ya no se acuerda. O sea, sé, en realidad sé bien poco. Solo sé que me ato a esa puta cuerda. Y desde ahí cada vez estoy más loco. Solo sé que de mí ya no se acuerda. O sea, sé, en realidad sé bien poco. Solo sé que me ato a esa puta cuerda. Y desde ahí cada vez estoy más loco. Solo sé que de mí ya no se acuerda. No sé hacer realidad, sé bien poco Realidad, sé bien poco No sé nada, solo sé que me haces a puta afuera Y ya no se acuerda, no se acuerda Solo sé bien poco ¡Suscríbete al canal!